Padres de familia y maestros de la escuela primaria Francisco Villa, que se ubica en la colonia del mismo nombre, en el municipio de Guadalupe, se mostraron molestos por el caso omiso y la poca atención de las autoridades con respecto a las condiciones en que se encuentra actualmente esta institución educativa. La malla que circunda las canchas está actualmente hundida dentro de un arroyo por el que circulan aguas negras. A decir de los mismos docentes, esto significa un grave foco de infección para los infantes que asisten a tomar sus clases ahí. Y es que algunos alumnos comentaron que generalmente el lugar despide olores desagradables que tienen que soportar cuando están en clase de educación física, sin mencionar la hora de recreo, pues se ven obligados a desayunar con tan desagradable olor. Algunos docentes quienes no quisieron dar su nombre comentaron que pese a los esfuerzos que realizan los directivos de la escuela para solucionar estos problemas, con el fin de proporcionar seguridad a los alumnos, es el Ayuntamiento de Guadalupe quienes no permiten que los proyectos avancen, pues aseguraron no han dado respuesta positiva a las peticiones desde hace aproximadamente un mes. Agregaron que como consecuencia de que el arroyo se ubica a un costado de la escuela, también se puede observar un sinfín de basura y escombro que dijeron, personas ajenas a la institución acuden a tirar los fines de semana cuando la escuela está vacía. En el lugar se pueden observar desde residuos de material de construcción hasta bolsas repletas de basura doméstica, incluso hay quienes abandonan los neumáticos inservibles. Este hecho provoca la generación de fauna nociva que después invade la primaria. Algunos padres de familia se dijeron preocupados por sus hijos, pues con estas problemáticas en la escuela están expuestos a contraer infecciones. Con imágenes de Adrián Alvarado, Paola Picasso, denuncia ciudadana.